¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un hipopótamo y me encanta el realismo que les ponen a estas figuras Vean la boca, cómo se le ve todos los granitos y así Está muy padre Y bueno, creo que no tenía ninguno de estos Creo que tenía... no me acuerdo Creo que tengo una figurita así Pero creo que tiene la boca más cerrada Y aparte estas arrugas no las tiene, entonces definitivamente así no lo tengo Pero bueno, está muy padre Vean qué bonito, o sea, cómo tiene las arrugas y así Está genial Entonces ese... Voy a subir la cámara mejor Y el siguiente es este Y este es una figura súper padre Porque este es del 2002 Y es un dinosaurio Vean, este viene siendo un Brontosaurus del 2002 Es un original Slyke del 2002 Y está padrísimo Y este es el segundo dinosaurio que encuentro Si mal no recuerdo, hace como unas 13 semanas aproximadamente Les había mostrado ya que encontré un Tiranosaurio Y bueno, pues ahora acabo de encontrar este que está padrísimo Y es el segundo dinosaurio que encuentro Entonces bueno, me dio muchísimo gusto encontrar este Porque está muy padre Encontré también este que viene siendo un bebé panda Vean qué bonito está este Es un bebé panda Y este está rayado de acá atrás Voy a ver si se lo puedo quitar eso Este... o pintarlo encima de ello Para que no se vea, no sé Pero no quise dejarlo porque está bien bonito Es un bebecito panda Y aparte para mis fotografías lo puedo poner de una manera que no se vea Como si lo pongo así, no se ve Entonces este... Más que nada para eso lo quiero Y les digo, no sé si ya tenga este O no, porque les digo que a veces son machos A veces son hembras Pero está bien bonito Entonces bueno, pues no quise dejarlo Y es este Es un bebé panda Y en ese mismo puesto encontré este Que viene siendo la mamá O el papá, no sé De hecho yo tengo ya... Tenía un bebé panda creo Y tengo... Sé que tengo un panda Pero está como en esta posición Bueno, con las patitas hacia abajo las dos Porque esta la tiene levantada Pero... Acabo de encontrar este Entonces creo que ya tengo la familia completa La mamá y el papá Y el bebé Y bueno, pues este por ejemplo Es Slyck de 2011 Y está padrísimo Vean, este tiene su bambú Está comiendo Está comiendo su bambú Entonces bueno, encontré el bebé Y el papá o la mamá No sé si este será papá o la mamá Este no sé, no se le ve Y les digo, tengo el otro Que está en la posición así como de cuatro patas Así como este Entonces este No sé Supongo que son del mismo set Y encontré este Que este cuando lo vi Pensé que era un brayer Este ni siquiera pensé que era un Slyck Y resulta que sí Es un Slyck Y dice aquí Slyck del 2003 Y es un pony Vean, está bien chiquito Es un caballito Pero es un pony Super cute No sé ni cómo ponerla Para que los vean mejor Creo que ahí se ven mejor Vean, es este Y es un pony Este por eso es que lo ven tan chiquito Porque es un pony Y les digo Yo pensé que era Pensé que era otro tipo de De marca de juguete Pero no, sí es un Slyck Y encontré Este caballo Y este está Precioso Este no lo tenía Este así con el cabello negro Y gris de acá No, no tengo ninguno Así que este es definitivo Sabía que no lo tenía Y este es del 2005 Es un A Mustang Este está precioso Vean eso Me encantan Estos animalitos Están bien bonitos Se lo voy a poner acá atrás Porque también es grande Y encontré Un tigre Y tigre Creo que tengo uno Pero igual No sé si tengo el macho O la hembra Así que bueno Igual me lo traje Y este es del 2007 Vean qué bonito está Me encanta el detalle Vean cómo tiene así Levantados los huesitos Y todo está bien bonito Es lo que me encanta Que están bien Súper detallados Estos animalitos Vean su cara Todos los detalles De la cara A ver Quiero que se vea bien Ahí está Ahí lo ven Vean qué bonito Vean sus ojos Sus dientes Es una figura Muy 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 bonita Entonces bueno Es este El tigre Y encontré Un perro Dálmata Vean este Qué precioso Este es un perro Dálmata Del 2005 Está súper bonito Este me encanta No tengo muchos Perros de Sly Casi la mayoría Que tengo Son así como Animales más Como animales domésticos O perdón No animales domésticos Animales salvajes Vaya Y animales domésticos Así como perros y gatos No tengo muchos Entonces este me encantó Y me dio muchísimo gusto Encontrarlo Está bien bonito Este perro Dálmata Y vean sus ojos Qué bonitos están Está precioso este Y encontré Este Y este viene siendo Un lobo Y vean Está huyendo Este me encanta Cómo me divierto yo Con estas cosas No saben Este es del 2009 Me parece El 99 Ay es que casi no se le ve Creo que es del 2009 Pero bueno Ese es un Un coyote Y vean los dientes Este me encanta Se me hizo muy bonito Y si recordaron Había encontrado Una familia de coyotes Aunque bueno Creo que eran perros Y era un coyote Entonces este Pues si es así Ya tengo el papá O la mamá Creo que es la mamá Sí creo que es la mamá Este O el papá No creo que ese es el papá No sé No le puedo ver bien Pero es este Y está bien bonito Oh bien Y encontré también Un raccoon Vean Encontré un mapache Y este tiene un poquito De daño aquí en la nariz Digo perdón En la oreja Pero ya no importa Igual me lo llevo Este porque No sé Lo tiene como doblada No sé si así vaya No creo que así Le mordieron ahí Porque vean cómo está Este Pero está bien bonito Y este es Un shalike Del 2004 No creo que le alcanzo a ver No, no le alcanzo a ver Pero vean Está bien bonito Y está así como que Como que estuviera agarrando algo O como que fuera a agarrar algo Está precioso este Un mapache No tenía ningún mapache Eso está bien lindo Y encontré Otro perrito Y vean Está precioso Es un golden retriever Y este es un Este Un shalike Cachorro Es un golden retriever Cachorro Y les digo Hoy sí corrí con suerte Porque vean Encontré este Y encontré El cachorrito ese Y encontré Otro cachorrito Y es este Y este también Es un shalike Están bien bonitos Encontré Tres perros Hoy tuve la suerte De encontrar tres perros De hecho creo Que no tengo ningún perro Aparte de estos Creo que no tenía ninguno Les digo Es que por la mayoría Siempre encuentro así como Que animales como salvajes Pero domésticos No, no tengo Este O bueno Ahora ya tengo ¿Verdad? Pero sí Entonces tengo el damata El golden retriever Y este que Me parece Es un german shepherd Pastor alemán Y el último Es este Y este es un White fox Y este ¿De dónde? ¿Cuándo es? No, tampoco No le veo No, tampoco No le veo Pero este es un Este Un white fox Está bien bonito También Un zorro Un zorro blanco Miren que bonito Está este Un zorrito Pero sí Esos fueron los que Encontré en esta ocasión Me encantaron Quiero agarrar una repisa O algo para ponerlos Porque ahorita los tengo Como que no los tengo Acomodados Este Se me hace como que Más difícil mostrarles Porque los tengo Tan más como que En una cajita Los estoy juntando Pero necesito agarrar una repisa O algo para ponerlos En display Y que se vean así Súper bonitos Y a poderles mostrar Pero Pues sí Esos fueron los que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? A mí Mi favorito Creo que es este Ese me encantó Este Dalmata Creo que está precioso Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?